...y nada, nada como esta. En otros puntos de la Europa también las hay. Y yo sé, yo no la conozco, pero mucha gente española me comenta una capilla hecha con huesos humanos en Bamba. En Bamba, papayali. En República Checa hay una increíble, porque todo, todo es hecho de huesos. Los escalones, los púlpitos, los candelabros, todo. En un pueblo pequeñito, con un bosque. Bueno, estamos dentro de un pozo. Espérate que voy a mirar. Hablando del fin del mundo, Cabo da Roca. El punto más occidental de Europa. Están cuidando aterno que me la miede. Ya, entro, ve a la peli. Cabo da Roca. Muéstren. 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 Ahora va a romper el agro ¡Dema! ¡Dios! ¡A ver el diámetro! ¡A ver si te va la otra! Gracias por ver el video. 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 Gracias.